La Imagen Informativa de Taxco Con un saludo muy especial Para usted que me acompaña en esta emisión de noticias La Imagen Informativa de Taxco Iniciamos Analiza el Congreso de Guerrero Propuesta para que la Federación Mejore la educación De los niños de la región de la montaña Diputados del Congreso de Guerrero Analizan la propuesta que presentarán A la Federación para que se replanteen Sus políticas para que así niños de la montaña Tengan acceso a una mejor educación La propuesta tornada A la Comisión de Atención a Migrantes Señala que los niños más afectados Por no tener un acceso a la educación Alimentación y sano esparcimiento Para su desarrollo integral Son las y los niños de la montaña Y por ello Los diputados analizan la propuesta Para que la Federación Replantee sus políticas de beneficio A la infancia Como una cuestión nacional Que ocupa a toda la sociedad Y que involucre a los tres órdenes de gobierno En más de las noticias de la entidad La jornada Guerrero Público Critica Ortega Jiménez El uso de la policía Contra los paristas Del Tribunal Superior de Justicia El presidente del Congreso del Estado Bernardo Ortega Jiménez Criticó la irrupción policiaca Para intentar desalojar A los trabajadores Del Tribunal Superior de Justicia Que desde hace casi un mes Mantienen un plantón En 16 sedes del Poder Judicial No deben estar con ambigüedades El Ejecutivo y Judicial Dijo en torno A que ambos poderes Se deslindan de los hechos Hace un par de semanas Cuando el plantón de los trabajadores Llevaba unos 15 días Los diputados se reunieron Con la Comisión Política De los Trabajadores del Poder Judicial Con quienes se comprometieron A ser mediadores en el conflicto Sin embargo A pocos días de cumplir el mes Policías antimotines del Estado Irrumpieron en las sedes De los juzgados Para tratar de desalojar A los paristas Al respecto Ortega Jiménez Consideró que el problema Debió haberse tratado Con mucho talento Oficio político Y moderación Tenían que haberse sentado En una mesa de negociación Como lo hicieron ya Después del jaloneo Expresó el legislador El presidente del Congreso Lamentó que los poderes Ejecutivo y Judicial No hayan asumido Su responsabilidad Por la irrupción policiaca De la madrugada Del miércoles pasado Sobre el movimiento De los trabajadores Dijo que se debe atender Y resolver las demandas Que sean viables Y en las que no Pues hablarles con claridad Algunas demandas Si son viables Y hay otras que Desde mi punto de vista No Como 35% De aumento salarial Que piden Se me hace mucho Eso debe ser gradual Y espero que ambas partes Lleguen a un acuerdo Dijo ¿Sabías qué? Según la tradición La imagen de Santo Entierro Que se venera En el ex convento De San Bernardino de Siena Es originaria De San Agustín Huapan Y que en el sexto viernes De cuaresma Los habitantes Del Alto Balsas Vienen a venerarlo Porque Taxco Se escribe con O Y recuerda Lo mejor está por venir El presidente Enrique Peña Nieto Afirmó que su gobierno Está comprometido Con la ciencia El desarrollo tecnológico Y la innovación Con el propósito De transformar a México En una sociedad del conocimiento El Estado mexicano Ha realizado un esfuerzo Presupuestal Como no lo había hecho En décadas Para incrementar La inversión En estos rubros De 2012 A 2015 Los recursos públicos Destinados A ciencia Tecnología E innovación Se han incrementado Como aquí lo dijera Hace un momento El titular de Hacienda En 36% En términos reales Y 47% En términos nominales Durante la entrega Del premio de investigación De la Academia Mexicana De Ciencias El primer mandatario Habló sobre los cinco ejes Del programa de ciencia Tecnología E innovación Que son las luces Que alumbran El camino de México Hacia un mejor futuro Y por ello El 30% De las acciones Del Plan Nacional De Desarrollo Están sustentados En la ciencia Declaró que el programa De ciencia Tecnología E innovación Presentado en 2014 Ha mantenido avances Importantes En sus cinco objetivos Incluyendo el importante Esfuerzo presupuestal Que se ha realizado Para pasar del 0.43% Del PIB En 2012 Al 0.56% En 2015 Sobre la formación Y el fortalecimiento Del capital humano En México El primer mandatario Destacó 15 Tan solo a través Del Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Se está apoyando A más de 58.000 estudiantes Y especialistas Con becas Para realizar Estudios de excelencia Dentro Y fuera De nuestro país En presencia De los secretarios De Hacienda Luis Videgaray Y de Educación Emilio Chuaifet Así como el rector De la UNAM José Narro Y otros representantes De investigadores Y académicos El jefe Del Ejecutivo Federal Refrendó su compromiso De alcanzar Al final De su administración El 1% Del Producto Interno Bruto De inversión En este sector Con información De Raúl Adorno Notimex Yo soy de un pueblito Chiquito y bonito Que se llama Tasco El colonial Con sus casas viejas Quebradas Callejas Su hermosa iglesia Que es el orgullo Del mineral Cuando llega un viajero Y pregunta En la entrada M charges Más carait Es decir Coderno Con tus casas Locas De商 Cuảo ¡Suscríbete al canal! En las noticias locales, tenemos una entrevista con el líder de los comerciantes semifijos Nuevo Progreso, Cornelio González, que nos comentó que debido al buen trato al turista en Semana Santa, hubo buenas ventas. Se les recomendó a todos los comerciantes semifijos Nuevo Progreso que se les diera una buena atención, a todos los ciudadanos y a los turistas en especial. Que no se abusara en los precios y que se les atendiera bien. Lo anterior lo dio a conocer el dirigente de los comerciantes Nuevo Progreso, Cornelio González. Dijo que aseveró que hubo buenas ventas. La imagen informativa de Taxco, bueno, pues nos encontramos aquí con su nombre y a quién representa, señor. Sí, este, soy Cornelio González García, representante de los comerciantes semifijos del mercado municipal y Cayo Luis Montes de Oco. Señor, ¿qué nos puede decir cómo, cómo fue estas vacaciones de Semana Mayor a los comerciantes? ¿Qué indicación se les dio y cómo les respondió a la gente? ¿Qué nos puede decir? Bueno, más que nada, pues, a todos los comerciantes se les hizo la invitación de que recibamos al turismo. Así que, con los brazos abiertos, que ofertemos nuestros productos, que los recibamos bien, ¿no? Para que, no nada más en estas vacaciones nos visiten, sino que todo el año aquí en el mercado los esperamos con los mejores precios. Pues, por así que, en comparación con otros lugares, con los centros comerciales, mucha gente acude ahí, sino que aquí, pues, yo como representante de los comerciantes, pues, les hago la exhortación, la invitación. ¿Hubo quejas, señor? No, eh, la verdad, no. ¿Con respecto a los precios que dieron sus agremiados a los consumidores? Pues, hasta ahorita no, no hay ningún reporte de aquí de... Se les hizo el exhorto bien, ¿verdad? De las autoridades, no, no hay ningún reporte, porque cuando hay reportes, luego, luego, pues, este, van al ayuntamiento, a Profeco, y a Profeco acude conmigo en lo personal para yo... Pero que respete, entonces, sus agremiados dieron buen servicio. Buen servicio, y eso, pues, más que nada, pues, hay que reconocerle a los comerciantes de que... ¿Cuántos conforman su gremio, señor? Pues, mi gremio ahorita ya asciende casi a 500 comerciantes, tanto del mercado que hay en los Montes de Oca, y otras áreas, ¿sabes, dañaza? ¿Sí generó derrame económico a esta semana mayor? Pues, se vio mucho movimiento, y gracias a Dios, este año se vio mucho movimiento, este, no tan solo en el mercado, sino que en... En general, ¿verdad? En general, la verdad, los hoteles, la verdad, abarrotaron, ¿no? Así que, con los visitantes, la verdad, y eso, pues, da mucho de que hablar de nuestro tasco, ¿no? De nuestro tasco colonial, y, más que nada, agradecerle a las autoridades municipales que promueven, ¿no? Así que, nuestro tasco, nuestro tasco, que es una ciudad tranquila, una ciudad de paz, tranquilidad, eso, eso nos fortalece, este... Claro. ...de ir trabajando, la verdad, unidos los comerciantes. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar sobre esta semana mayor? ¿La experiencia que deja, y lo que debemos de hacer para que regresen, pues? No, más que nada, ahora sí que, ahí, como te repito, ¿no? De seguir invitando a los comerciantes, a toda la ciudad... Un buen trato, un buen precio, ¿no? Que recibamos a todos los visitantes, a los turismos, a todo el turismo con los brazos abiertos, como dicen por ahí, hay que apapachar al turismo, ¿para qué? Para que regresen con gusto. Es la clave, ¿verdad? Es la clave de, de este, ahora sí que del ciudadano, ¿no? Para que, que sigamos bien a, este, todos los visitantes, sobre este, Toño. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos, Correlio. Adelante, Toño. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Sí. Pues ya los dio a conocer, el buen trato al turismo y a toda la gente para que regresen y sean el portavoz turísticamente a donde quiera que vayan para que regresen nuevamente y nos visiten. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejón. El arte de San Agustín Guapan rompe fronteras. Tan es así que el ciudadano de San Agustín Guapan ha pintado frescos de su arte de San Agustín Guapan en diferentes hoteles, inclusive hasta para Francia, donde le solicitaron este cuadro. Ya traes, este. La informativa de Taxco, bueno, pues recorriendo nuestras calles y callejones, llegamos al templo de los conventos. Nos llamó la atención porque nuestro buen amigo, ¿cuál es tu nombre? Adelfo Ramírez. Es un artista plástico. ¿Él, estudiaste pintura? No, de hecho no estudié, pero más o menos ya estoy dedicado. ¿De dónde eres? San Agustín Guapan. Ya traes, esto, ya lo traes, genético. Sí, de hecho, este, empezó cuando yo tenía 14 años. A los 14 años ya empezó a practicar mi trabajo. ¿Quién te enseñó? La primera, este, me enseñó a mi hermano lo que ya se cuenta como de esas florecitas. Sí. Y ya después, este, voy practicando, conocí a otros dos amigos. Y lo que me enseñó el primer amigo, nada más me enseñó, es el pájaro. Ajá. Pero ya después empezó a ir conociendo a varias personas de mis amigos. Entonces, este, el otro amigo me enseñó de esta. Pero ya después empezó a ir practicando, conoció de diferentes modelos aquellas formas ahorita como están. Ajá. Y me llama la atención porque en San Agustín Guapan a esto se dedican. Sí. En varios... ¿Todo el mundo dibuja? Sí. Entonces, todo el de nosotros, de San Agustín, no se... Bueno, también se dedica a vender, a vender y se dedica más a pintar. A pintar. Plasman en los jarros, en todo, ¿eh? Sí. Los alajeros. En el papel amate. En el papel amate también. Ah, bueno. Sí. Entonces, a ti te... ¿Tú trabajas con John Sebastián? Yo trabajé ahí, de la Posada de Juan Sebastián. Si algunas personas quieren conocer a mi trabajo, le invito que vaya a checar, no le cuesta nada. ¿El hotel de John Sebastián? Ajá. ¿En dónde? De la Posada de Juan Sebastián. ¿Allá en...? No, aquí, de donde está el estacionamiento, en Plaza Taxco, un poquito, como unos 50 pasos para arriba. ¿Quién te contrató? Ahí me contrató, este, Antonio... Antonio Ortega, de su primo hermano, de Juan Sebastián. ¿Les gustó este trabajo? Sí, entonces, le gustó aquel trabajo, pues, empezó a practicar, a trabajar. Y así como ves, de esos colores así fuertes, la tiene el hotel. Ah, vaya. Y este arte, entonces, viene desde San Agustín. Ajá. Sí. Todo el mundo se dedica a esto. Sí. O sea, pusimos unas mariposas también. Ajá. ¿Cuántos años para dominar esta técnica, este, mi amigo? Este, pues, yo, la verdad, este, más o menos, yo llevé, ahorita, tengo 34 años, pero yo... Más de 20 años, ¿no? Ajá, sí. De hecho, ahorita, de allá del hotel, pues, yo pensaba, no sé, me daba miedo, porque entre paredes es más, es un poquito complicado. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero están bellas, ¿eh? Sí. Y ahorita, en la base, vas a... Demostrar a... Vas a hacer una demostración a... Ajá, sí. Ajá. A otra persona que ve tu trabajo, ¿verdad? Sí, a ver, este, ¿qué dice? Oye, pero todos tus familiares de San Agustín, Guapan, amigos, todos tienen esta facilidad, ¿verdad? Sí, ajá, sí, como ya también otros jugadores practicados, de empezar a practicar cuando tenía como ocho... Todos, ¿verdad? Ajá, sí. Todos dibujan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, para todo esto, quiere que se ve uno desde pequeño, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿algo más que quieras decir sobre este trabajo de San Agustín, Guapan, eh? Pues, de hecho, ahorita, este, yo por mí, ahorita, practiqué en este cuadro, y aparte del cuadro, también la hemos pintado, este, unos botellos de tequila. Sí, es muy original, ¿eh? Ajá, sí, también, este, también se agarra muy bonito la pintura y queda muy maravilloso. Muy bien. Y ya está buscando de la manera, pienso a lo mejor algún día tener unas ventanas de vidrio en mi casa, a lo mejor... Con eso, ¿eh? Ajá, lo voy a poner unos pájaros a las ventanales de vidrio y ya va a quedar más... No hay barreras para el arte. No, va a quedar más diferente hasta la casa. Bueno, te agradecemos, ¿eh? Gracias. Sí, de nada. Y de esta manera, este arte prehispánico que prevalece y se ha fortalecido aquí en esta ciudad de Taxco, pues, de alguna manera, pues, forma y distingue a Taxco. Por eso es Pueblo Mágico, dado los artistas que convergen en una ciudad de museos y festivales, mismo que se enriquece con nuestras gentes de San Agustín Guapan, que con su arte, pues, dan a conocer al mundo a Taxco. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejo. Se rompieron las expectativas, es decir, llegó turismo a Taxco, todo derivado de la publicidad que se le ha dado y que también Taxco se vende por sí solo. Sin embargo, debemos de agregar que los penitentes, los flagelantes, es lo que forma y da a la Semana Santa un toque especial. Por eso es de que el turismo nos sigue visitando. Lo anterior nos dio a conocer Romero Hernández, líder de los informadores de la CTM. Nos encontramos con Romero Hernández, representante del Sindicato de Guías e Informadores Turísticos del Estado de Guerrero, CTM. Pero, ¿qué nos puede informar con respecto a la Semana Santa? ¿Fue lo que se esperaba? Mira, yo pienso que se rebasó lo que se esperaba, porque afortunadamente... ¿Qué se esperaba? Taxco se esperaba una gran ofensa turística. Afortunadamente, las calles, las carreteras y los estacionamientos pasaron un abasto y, obviamente, Taxco se vende solo en difusión turística en ese momento, porque ya la mayoría de la gente, y afortunadamente, gracias a esa tradición patrimonial de la humanidad, Taxco se pinta solo para difundirlo. ¿Qué influyó para que viniera la gente? Mira, siempre influyen las procesiones. En este caso, el rito de la procesión, etcétera. Los encruzados, ¿no? Los penitentes, obviamente, en primer lugar ellos, porque la gente viene a ver por qué motivo hacen este tipo de penitencias y, obviamente, cómo lo realizan. Sin embargo, no se le apoya a las hermandades, ¿verdad? Mira, tristemente, te puedo decir que tenemos que hacer, no nada más las actividades municipales, todos nos tenemos que involucrar en esto. ¿Por qué? Como tú bien lo dices, no se les empoya a las hermandades en diferentes formas. Mira, ya muy poca gente acompaña a las procesiones, muy poca gente... Indiscutiblemente no estuvieron en las procesiones la gente. Así es, mira. Espectadores. Exactamente, mira, necesitamos... Esta tradición es de todos. Entonces, Taxco necesita involucrarse en esa tradición, porque anteriormente, hace años, la misma gente iba con sus velas acompañando a las procesiones y las imágenes. Ahora, tristemente, las procesiones únicamente las hacen los penitentes. ¿Son? Así es. Muy bien. Entonces, ¿sí llegó turismo, Taxco? Así es, este turismo que llegó, bendito Dios, se reflejó desde el martes santo. Cosa que antes se hacía, a veces, el jueves en la tarde, pero desde el lunes empezamos a ver turismo el martes, obviamente, saturado, miércoles, jueves, el viernes, no se diga. ¿Turismo de horas o de días? ¿Hubo per nota? Hubo de las dos. Los hoteleros no estaban registrando un 90% de la pasión hotelera y también el turismo que venía. ¿El centro histórico? El centro histórico también, turismo que venía del DF, llegaba, estaba aquí un ratito, tres, cuatro horas y se iba, regresaba al Estado de México o a Morelos. Ah, bueno. Algo más que deshace agregar, ¿qué nos deja esta afluencia turística para seguir aprendiendo? Porque hay que tratar bien el turismo. Obviamente, mira, tenemos que involucrarnos, como te lo dije hace rato, tenemos que involucrarnos todos, porque hay muchas fachadas desde la garita al Zócalo que se necesitan pintar, se necesitan mantenimiento. Estamos involucrados, si hacemos un papel de basura tirado, levantarlo. Obviamente, es tradición de todos los tasqueños y no tenemos que esperar a que una autoridad municipal venga a darnos todo esto. Necesitamos involucrarnos todos, porque esa tradición es de nosotros. Y en nosotros está que la podamos perseverar y dejarnos a nuestros hijos una tradición que es una de las más hermosas que tiene TASCO. Y no lo digo yo, lo dice el turismo, que viene y nos dice que tenemos una tradición bastante hermosa. ¿El turismo que nos visitó, extranjero o nacional? Mira, hubo, te puedo decir que hubo un 80% nacional y un 20% extranjero. Te lo digo porque la mayoría de la gente que estuvo aquí fue casi la mayoría del distrito federal. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar con esto? Pues, involucrar nuevamente a la gente, porque te vuelvo a repetir, es una tradición que no podemos dejar de percibir, dejar de pasar despercibidos. Y espero que para el próximo año todos nuestros hermanos tasqueños barramos nuestras calles, limpiemos o pintemos nuestra fachada, aportemos unos botes de basura también afuera, para que todo eso, si las autoridades municipales ven esto, créanme que vamos a... No hay que saber el carro, entre otras cosas. Exactamente, y entre todos en conjunto, esa tradición la vamos a poder volver todavía más bonita. Y como les digo, la difusión, tasco se vende solo. Sí, hubo derrama económica entonces. Bastante, mira, no hubo... todos, la mayoría queríamos una derrama económica solvente para todos. Pero mira, en esta Semana Santa, el turismo que viene, ocupa el taxi, ocupa la combi, se va a la tienda, se compra lo más necesario, lo más básico. Obviamente al final un regalito, un recuadito, un plato en artesanía. Pero para todos, créanme que esto es bastante bueno. Ya lo dio a conocer, reconoció la importancia de Taxco, con respecto a sus tradiciones y costumbres, hay que fortalecerlas. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Carsejón. Sería las 10 de la mañana cuando trabajadores de Conaculta empezaron a instalar estos módulos. Se les cuestionó el por qué. Dijeron que era para la feria del libro. Sin embargo, minutos después regresamos, y de manera mágica, ya tenían estos sellos, color verde, fosforescente, de la Junta de Conservación. Donde ya estaba suspendida, dicha instalación de estos módulos. Inquirimos algunos trabajadores sobre lo que estaba pasando y nos dijeron que les suspendieron, pues, la instalación de los módulos. Y esto fue lo que dijeron. La imagen informativa de Taxco nos encontramos con trabajadores. ¿De dónde vienen ustedes, en primer lugar? De Acapulco. ¿Qué es lo que están instalando aquí? La feria del libro. ¿La feria del libro? ¿Qué les comentaron cuando les pusieron los sellos? Que paráramos las obras. ¿Se identificaron? Pues, no, nada más llegaron y pararon. ¿No se identificaron? No. ¿Y qué es lo que sigue ahora? No, pues, hasta que nos resuelva el que viene de encargado. ¿Dónde está el encargado? Está aquí en la Casa Borda. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Creo que es ahí, no sé, la verdad. Pues, muy bien, vamos a entrevistar. Posteriormente, la imagen informativa de Taxco se dirigió a las oficinas de la Junta de Conservación. No encontramos a nadie. Sin embargo, al parecer, por los sellos, ahí no se va a instalar. Se cree que se van a reinstalar, probablemente allá en el Parque Vicente Guerrero, donde por tradición allá se instala. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Este mediodía, la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco colocó los sellos a unos módulos donde se pretende llevar a cabo una feria de libro. Por lo tanto, estuvimos buscando al arquitecto Meléndez, no lo encontramos, pero hablamos con el profesor Saturnino Abarca Villada. Buenas tardes. ¿Qué nos podría decir de los sellos que colocó la Junta de Conservación y Vigilancia? ¿Cuál es el motivo? No sé cuál sea el motivo, pero en este momento estamos platicando justamente con el presidente de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco, con el arquitecto Rafael Meléndez. Estamos platicando, dialogando un poco de un asunto que beneficia a los tasqueños, de un asunto de cultura que va a presentarnos un panorama interesante, un panorama muy halagador de lo que es la oferta cultural que tanta falta nos hace en Taxco. Y que bueno, estamos en más de 60 escritores van a estar en Taxco, algunos de fama internacional, otros de fama nacional y otros de fama local, que van a participar, donde habrá talleres para los niños, donde habrá charlas, presentaciones de libros, conferencias. Será un regalo que el gobernador de Guerrero, el doctor Rogelio Ortega, venga a inaugurar o venga a pasarse un momento de reflexión en esta feria de libro. Marcitania Ortega va a presentar uno de sus libros también. Es decir, es un evento muy importante, porque aun cuando pudiéramos no darle la credibilidad o la envergadura que corresponde, pues es uno de los pocos momentos que tiene Taxco, que tiene Guerrero, para resarcir de alguna forma los rezagos que tenemos en la que se refiere a cultura. ¿Cuál es la postura de los empresarios también, ya que se encuentran molestos? No lo sé, no tengo diálogo con los empresarios. ¿Esta feria se hacía en el Parque Vicente de Guerrero? No lo sé, es la primera ocasión que invitan a la Dirección de Cultura a colaborar, y sí sé que en esta ocasión son más de 60, o alrededor de 60 escritores, que vienen a trabajar, a dar charlas, conferencias, presentaciones de libros, que vienen alrededor de 20 editoriales a presentar su obra, y que es un trabajo muy interesante que se está desarrollando. ¿No se hicieron los trámites en tiempo y forma? No sé a qué trámite se refiere. ¿Me refiero al permiso o licencio? Existe autorización ante quien corresponde, porque es una feria de libro, entonces se hizo lo procedente. Gracias. Sí, a la orden. Ya lo señaló el profesor Saturnino Abarca Villada, esto es por el motivo porque se colocaron unos módulos en el Centro Histórico para colocar o vendrán a ser una feria de libro, por lo tanto, siempre ya es costumbre hacerlo en el Parque Vicente Guerrero, y hoy algún ingenuo dio el permiso para que se establecieran en lo que es Calle de la Muerte. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Regresando al ámbito estatal, publicó El Sur, anuncia el PRI, denuncias en la FEPADE, contra el titular de Sede Sol Estatal y el alcalde de Mochitlán. La vocera de la campaña del candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo Flores, Erick Calurs Cortés, anunció que esta semana presentará una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, contra el secretario de Desarrollo Social, Sede Sol, Jesús Mendoza de la Lama, por operar programas sociales a favor del PRD. En conferencia de prensa, la exfuncionaria añorvista dijo que los diputados locales deben exhortar al gobernador Rogelio Ortega Martínez a cumplir su responsabilidad y dejar de manosear el proceso electoral. E insistió en que antes de avalar un pacto de civilidad, como propone, debes respetar la ley y abstenerse de operar a favor de la campaña del PRD. También anunciamos que vamos a presentar una denuncia en la FEPADE ante las autoridades correspondientes en contra del presidente municipal de Mochitlán, Severo Espíritu Valenzo, por asistir en tiempos laborales a eventos de la candidata del PRD, agregó la vocera priista. Flores aseguró que al titular de Sede Sol se le ha visto acudiendo a reuniones privadas con el equipo de campaña de la candidata del PRD. También se ha visto a funcionarios menores de esa misma secretaría acudir con antelación a municipios donde días posteriores se presenta la candidata Beatriz Mojica y dijo que cuentan con pruebas. Lo que debería hacer el gobernador es separar de su cargo a quienes se han convertido en operadores de la campaña del PRD, a Severo Lourdes, e indicó que su candidato está dispuesto a firmar los pactos si el gobernador ordena que sea separado de su encargo el secretario de Sede Sol y da pasos firmes que no se muestren que tiene un compromiso con el respeto a la ley. Además, criticó que Mojica pretenda evadir la responsabilidad que significó formar parte de la administración fallida de Ángel Aguirre y todavía diga no somos los mismos de siempre e insistió que el PRD llevó a delincuentes al poder, fue incapaz de combatirlo y lo solapó. Como las piedras de tasco nunca cambio de color y a la mujer que yo quiero toditito por entero yo le doy mi corazón en Tehuipiedrigo en Tehuipiedrigo El gobierno de Taxco cumplió con el compromiso de llevar a cabo La pavimentación de la calle municipal con 615 metros lineales El presidente que más obras ha hecho aquí en esta comunidad Beneficiando a más de 500 habitantes de esta comunidad Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple ¿Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de red? Anímese y acuda a Tacos Nava Los mejores tacos de cabeza de red Contamos con servicio a domicilio Teléfono 622-3176 Para un buen taco, Tacos Nava Tu restaurante Cuatro Caminos y su bar La Luna Te invitan para que vengas a disfrutar y saborear Sus ricos desayunos, comidas y cenas Todos los días en un ambiente 100% familiar Además, no te olvides de los jueves posoleros Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo Tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagresa Todo esto acompañado de la mejor música Con el grupo auténtico de Taxco y grupos invitados Ven a pasar una tarde de lujo Canta, baila y pide tus canciones favoritas Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet Con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos No faltes, te esperamos Vive la cultura El arte Y la ciencia en la UNAM El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco Te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza, las exposiciones y el cine Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos Te esperamos en la ex hacienda del Chorrillo Cada semana tenemos opciones diferentes para ti Consulta nuestra cartelera en www.cpetasco.unam.mx Síguenos en el Facebook de la comunidad del CEPETASCO O llámanos al 622-0124 Somos la UNAM en Guerrero Donde se construye el futuro Construye el futuro Universidad Juan Luis de Alarcón La misión en nuestra universidad Básicamente es formar personas íntegras Que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente A lo que nos interesa es que nuestros alumnos No nada más sean buenos técnicos Sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia Y que esto lo transmitan a la siguiente generación Que sean competitivos en su campo profesional Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas Contamos con planes y programas de estudio actualizados Contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias Desde luego contamos con una biblioteca amplia En lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración Desde luego fomentando una cultura emprendedora A través de la investigación para el desarrollo social Pero con equidad y con justicia Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza y Mendoza Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles Contamos con todos los servicios Que le incluye asesoría en trámites funerarios Servicio a las 24 horas y traslados a toda la república Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales Ojeda número 5, teléfono 622-3220 Y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095 Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza Para los que ríen, para los que lloran Para los que inventan, para los que sueñan Para los que se esfuerzan, para los que trabajan Para los que estudian, para los que bailan Para los que cantan, para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia Para el niño, para la niña, para todos Para Taxco, Landa Visión Para los que ríen, para los que lloran Para los que inventan, para los que sueñan Para los que se esfuerzan, para los que trabajan Para los que estudian, para los que bailan Para los que cantan, para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia ¿Sabía qué? El albinismo no es una condición típica de los seres humanos Puesto que también se da en plantas y animales Y ahora le tenemos más de las noticias locales y del estado Siga con nosotros Se está pagando en tiempo y forma las quincenas puntualmente Desde que entró este ayuntamiento municipal Lo anterior nos dio a conocer Vicente Vega Dirigente del sindicato de los trabajadores de la Capab Dijo Nos encontramos con su nombre y a quien representa el señor Señor Vicente Jesús Vega Hernández Secretario General de la sección 36 de la Capab Señor, hasta el momento cuántos elementos conforman el sindicato de la Capab Ahorita hacemos un número de 92 agremiados al momento Al momento ¿Qué nos puede decir señor? ¿Cuál es la relación que existe entre el sindicato y el ayuntamiento? Pues mira, nosotros con el ayuntamiento no tenemos nada Lo tenemos con el presidente que es el presidente del consejo de la administración de la Capab De hecho ahorita estoy aquí abordándolo, esperándolo Porque tenemos una reunión para el viernes Para tratar unos asuntos pendientes que tenemos Y llegar a felices acuerdos ¿Pero hasta el momento señor cómo va todo? Pues hasta el momento yo te puedo decir que vamos muy bien ¿Hay buena relación? Hay buena relación con el nuevo administrador o encargado que está en la Capab Nos están pagando nuestras quincenas puntualmente En tiempo y forma, gracias a Dios y al trabajo que están haciendo los encargados ahorita Mis compañeros están contentos porque ahorita ya incluso ya no los pagan antes de la quincena Es algo que... Es un avance significativo Es algo muy bueno que te digo en su momento Yo lo he dicho Siempre ha habido recursos en la Capab Nada más que sí hay que saberlos administrar Desgraciadamente anteriormente sí nos veíamos muchos afectados Porque se nos desplazaba mucho nuestra quincena La verdad no sé qué está pasando Que ahorita hasta el momento no se han cumplido en tiempo y forma ¿Eso es lo relevante o sea? Pues la verdad que sí Para mí es muy motivante Y más para mis compañeros que ya se estaban acostumbrando Que ya me hablaban cada quincena Oye me depositaron, oye esto Ahorita ya no, ahorita ya gracias a Dios De hecho ahorita ya voy para la Capab Porque ya espero tener ya la información Que ya a partir de las 5 Ya está nuestro dinero depositado Ya lo dio a conocer el dirigente del sindicato De los trabajadores de la Capab Con respecto a sus quincenas Ya son pagadas en tiempo y forma Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castejón Buenos días, nos encontramos ¿Su nombre y su cargo? Rosalinda Monsalvo Santibáñez Y soy la administradora de la Casa de Día Del Instituto de Jubilados y Pensionados A propósito, parece que por estos días Cumple un aniversario la Casa de Día ¿Cómo estás? Este, 15 años cumple la Casa de Día ¿Y le va a tocar a usted festejarlo? Pues afortunadamente estamos De manera muy modesta, muy sencillita Pero vamos a tener... ¿Quiénes lo van a festejar? Jubilados y pensionados de la asociación Ellos son los que nos van a... Que son docentes, ¿no? Del sector docente, ¿no? Sí, son jubilados y pensionados Son servidores públicos del Estado de Guerrero Muy bien Están jubilados ya ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Si nos pudiera informar Pues va a haber una misa de Acción de Gracias Después un pequeño festival Con donde participan también jubilados y pensionados Y este, también va a haber una... Un convivio, una comida Y después baile y lo que se presente Sí, porque garantiza Tiene usted muchas actividades ahí Este, culturales, ¿verdad? Bailables Sí Hay de todo ahí, ¿verdad? Sí, pues este... Ah, las maestras tienen todo el entusiasmo De hacer lo que en su momento no pudieron hacer Sus danzadas, sus bailables Sí Qué bonitos bailables, ¿eh? Ahorita están armando... Se han presentado en varios lugares Las invitan a bailar ¿Es el ballet, de...? El ballet de la Casa de Día De jubilados y pensionados Ah, muy bien Sí, y también tenemos danza árabe Y también baile de sal ¿Qué es lo que se va a llevar acá? También ¿Algo más que desea agregar? Pues nada más invitarlos Cuando tengan oportunidad de estar con nosotros Ajá También este... Tenemos abierto al público Las clases de danza y de baile Ya los dio a conocer Por estos días Pues cumple 15 años La Casa de Día Están invitados Ya que habrá un evento Músico-cultural Donde habrá bailables Y de todo Allá en la Casa de Día Que está ubicada Precisamente En la calle de las Estacadas Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejón Esta mañana platicamos con el ingeniero Gavino Piña Martínez Encargado o director de la oficina de alumbrado público Que nos comenta La colocación de unas luminarias En la avenida de los Plateros Donde es necesario Porque se están abriendo los vehículos Que se estacionan en ese lugar Buenos días Buenos días Paco ¿Qué nos podrías decir De los trabajos que están realizando En la avenida de los Plateros Donde se encuentran las oficinas del SAT? Bueno, ahí se instaló una luminaria nueva A petición de los vecinos Que habitan esta importante Vía de comunicación de Taxco Porque había suscitado varios robos Ahí a sus vehículos Y a algunos locales comerciales que había Entonces, este Creo yo que con La rehabilitación de las luminarias Que están a ese lado de la avenida Más Recientemente con los trabajos De Semana Santa Que se rehabilitaron En la parte de frente Del hotel de la misión Se cubren pues Las necesidades que estaban requiriendo Ahí los ciudadanos ¿Se han logrado los objetivos Deferente al alumbrado público? Ingeniero Bueno, estamos a marchas forzadas Paco En el sentido de Rehabilitar La mayor parte de luminarias Que se nos están reportando En el sentido también De que la ciudadanía Debe de Tener el conocimiento De que Cada una de las lámparas Conlleva un pago Mensual a la CFE Que todos Todos los ciudadanos Que tenemos contrato De energía eléctrica Pagamos El derecho de alumbrado público Y así mismo pues El Ayuntamiento Municipal Hace su aportación Para cubrir el pago mensual Pero si no Si no Si la luminarias No funcionó De todas maneras Se sigue generando El costo Ingeniero Cuando se llevó Una entrega recepción Aquí De alumbrado público ¿Encontró Rezago? ¿Solicitudes? Si hay La verdad Hay una Pues me apena Una libreta Casi completa De 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 reportes Que la ciudadanía Tanto telefónica Como personalmente Han venido No Tan solo De la Cabecera Municipal Sino De muchas De las comunidades De nuestro municipio De lo cual Ya estamos Este Retomando Esta situación Para Este Atendernos Ir Directamente Hasta los domicilios Para verificar Las luminarias Gracias ingeniero A usted Un saludo Bueno ya escuchamos El comentario Del ingeniero Gabino Piña Martínez Es así como Encontró la oficina Con mucho rezago De trabajo Y él Le está dando Ahora Mucha prioridad Para que todas Las ciudadanías Y denuncias Que se han hecho A través de teléfono Sean solucionadas Como él lo menciona Para la imagen Informativa de Taxco Francisco Obay Se está invitando A todos los ciudadanos A que paguen En tiempo y forma Pues El predial De esta manera Obtendrán descuentos En esta oficina Lo anterior Lo anterior Lo dio a conocer El presidente Municipal Iván Castellanos Quien reiteró La invitación Y también dijo Que la Semana Santa Fue todo un éxito Comentario Recorrido La imagen Informativa de Taxco Bueno Nos encontramos Con el alcalde Iván Castellanos Licenciado ¿Cómo puede decir El recorrido Que hace en Casa Llana? Por nada Aquí venimos A ver Cómo están trabajando Las diferentes oficinas De nuestro ayuntamiento Venimos el día De hoy Aquí a Predial Y estuvimos Ahí en tesorería Y pedirle A toda la gente Que se acerque A nuestro ayuntamiento Que se acerque Aquí a Predial Vengo a ver De qué forma Vamos a apoyar A nuestros amigos Tus tasqueños Para que vengan A pagar el Predial Todos los reservos Que tienen ¿Hay descuentos? Claro que sí Hay descuentos Eso venimos a checar Poner alternativas Para que la gente De Taxco Pueda venir a pagar El Predial Y estar corriente Con sus propiedades Señor Con respecto A la Semana Santa ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo nos fue? Se rompieron las expectativas ¿No? Sí, bastante Créame que Fue uno de los Mejores años Qué bueno Que pude Apoyar A nuestros amigos Turistas Tuvimos Un 98% De ocupación hotelera Nos pudimos percatar Que hubo Bastante Visita De gente de fuera Debido a que Toda la avenida De Los Plateros Estaba completamente ¿Fueron insuficientes Los estacionamientos A pesar que se implementó El de Los Jalos? Sí, fueron insuficientes Eso quiere decir Que hubo Muy buena Derrama económica Hubo muy buena Muchos visitantes Disfrutaron De nuestra Semana Santa Te vuelvo a repetir Los hoteles Los restaurantes Completamente llenos Muy bien ¿Algo más que desea agregar Alcalde? Pues nada Un saludo a toda la gente De Taxco Estamos trabajando Decirles que Nuestro ayuntamiento Va a ser cercano a la gente Estamos en presidencia Estoy despachando en presidencia Cualquier Apoyo Cualquier solicitud El problema que aqueja Medio de 10 mil personas De 10 mil personas Claro Fue flotante Unos llegaban Dos, tres, cuatro horas Y se iban Sin embargo Si hubo derrama económica Para la imagen informativa De Taxco Antonio Gómez Castrejón Y pasando a las noticias de la jornada Guerrero Candidata del PANAL Nación Política Nación Política Y no Politiquería Señaló Queremos política de altura Y profesional moderna Con una visión de Estado Con un compromiso real de servicio Porque definitivamente Vemos las condiciones de la entidad Y lo que ha sucedido Es que ha habido mucho saqueo Mucha corrupción Y falta de trabajo Diagnóstico Le dijo a Ortega Martínez Que debe ser un actor neutral Un actor que le apueste A la construcción Y a la democracia Y que le apueste A que se lleven a cabo Las elecciones Y que lo haga De manera transparente Tiene su derecho ciudadano De elegir Y de tener un color Pero que lo haga Fuera de sus horarios de trabajo O fuera de la investidura Como gobernador Acotó Opinó Que el de Ortega Es un gobierno de transición Que le queda poco por hacer Y le quedó Una tarea difícil Una papa caliente A los grupos Que se oponen A las elecciones Les dijo Que deben razonar Porque Son más Los que sí quieren Que se lleven a cabo Convocó A Levantarnos En armas Es decir Tu mejor arma Es tu voto ciudadano Porque es el mejor poder Que generará El cambio Que no se hace De la noche A la mañana En una entidad Donde se tiene Una deuda histórica ¿Sabías que? Taxco es la ciudad luz Número 64 en el mundo Junto con ciudades como París Bruselas Seúl Shanghái Y Jerusalén Porque Taxco Se escribe con O Y recuerda Lo mejor está por venir ¿Qué es el mejor? ¿Qué es el mejor? La educación Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia El gobierno de Taxco realizó la construcción delantador José de la Borda de 153 metros cuadrados Gracias señor presidente por hacer estas escaleras Beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia Esta fotografía es de los años 30, se deduce porque ya está la carretera nacional, y también, el ángulo donde fue tomada, al parecer fue de lo alto de donde ahora está el hotel. Montetazco que no existía, sin embargo de allí se tomó esta fotografía, dirigida a lo que ahora son los jales, donde ahora está enclavado, bueno ya estaba, ya habían construido el hotel de la Borda. En la parte baja se ve todo el escombro que extraían de las minas de Taxco, es decir, los jales o el JAL. Aquí se ve todo el complejo de la industrial minera que en aquel entonces se llamaba Azarco Mexicana. Se puede ver toda la infraestructura de lo que ahora es el relleno y ahora es la unidad deportiva de los jales. Así eran, eran unas lomas y barrancas que se fueron rellenando a través de décadas para conformar lo que es un JAL. Que posteriormente fue cubierto y después se construyó allí una unidad deportiva. Al fondo de la esquina se puede ver el hotel de la Borda que fue construido allá en los años 30, 40 y también pues parte de la infraestructura de la industrial minera Azarco Mexicana. Como se puede ver, así lucía en aquellos años, pues como empezó a cambiar derivado del metal. Este es otro ángulo donde se puede ver también como pues era, como estaba ya el hotel de la Borda, uno de los hoteles más bellos de Taxco en aquel entonces. Y aquí se puede ver parte de la infraestructura de la Azarco Minera que fue rellenando esas barrancas para derivar en lo que serían los jales y que ahora es la unidad deportiva de los jales. Que ya está cubierta totalmente. Así lucía en los años 30, 40. Esta es foto en la historia de Taxco. ¿Cómo ha cambiado en esta máquina del tiempo ahora? Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de red, anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de red. Contamos con servicio a domicilio. Teléfono 622-3176. Para un buen taco, ¡Tacos Nava! Funeraria Montecristo. Le ofrece sala velatoria, ataúd de madera en Astracam en varios colores, spots en radio y televisión. Traslados a toda la República con precios accesibles y servicio las 24 horas. Tenemos dos únicas sucursales en Avenida de los Plateros y en la calle del Chorrillo. Los teléfonos son 622-7155, 622-7430 y 622-5332. Funeraria Montecristo. La salud bucodental tiene un papel importante en la calidad de vida de las personas. Y si usted quiere cuidar sus dientes y su salud bucal, acuda a la clínica dental Montaña de Plata, que cuenta con los siguientes servicios. Amalgamas, resinas, restauraciones estéticas, cirugía bucal, ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, anestesia digital sin dolor, consultor especial para niños, cámara intraoral, que es un diagnóstico por computadora, rayos X. Aparte su cita al teléfono 624-3174. Recuerde, la salud bucal no es un juego. Clínica dental Montaña de Plata. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A nosotros nos interesa que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia y que esto lo transmitan a la siguiente generación. Que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Luis Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluyen asesoría en trámites funerarios, servicio a las 24 horas y traslados a toda la república. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales. Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Este mediodía platicamos con el encargado del módulo del seguro popular en el hospital regional Adolfo Prieto con el licenciado Oliver Morales que nos comenta que se han logrado los objetivos referente a las reafiliaciones tanto en zona urbana y zona rural ¿Qué nos podría decir de la rehabilitación que tiene aquí este programa del seguro popular? ¿Cómo ha asistido la gente? Pues actualmente lo que va en el transcurso del año, todas las reafiliaciones las estamos llevando con un proceso lento, la verdad, más en la cabecera municipal Ahorita estamos programando algunas salidas, tanto en el auditorio de Berbeja que hay compañeros asistiendo ahí para recepcionar documentos de aquellas personas que se le vence su seguro popular De igual manera hay compañeros de una brigada que están saliendo a las diferentes colonias para recuperar aquellos documentos de aquella familia que ya se le venció o se le va a vencer su póliza del seguro popular Por eso es importante que tomen conciencia las familias que tengan su póliza ya a punto de vencerse que acudan tanto a las brigadas, al auditorio de Berbeja o en su caso a los hospitales tanto aquí como en el hospital antiguo a renovar su póliza del seguro Los requisitos son sencillos, debe de llevar comprobante de domicilio la credencial del lector del titular de la póliza y si cuenta con el programa de Prospera, el F1 Entonces ahora el personal anda haciendo el trabajo de circuito Exactamente, prácticamente son brigadas, son brigadas que están comisionando tanto los módulos de este como el módulo del hospital antiguo para recuperar a todas aquellas familias que se le venció y se le va a vencer su póliza del seguro También andamos en las diferentes localidades En Nostalgo se Prospera, como es Acamisla, Cuitlapán En cuanto vayan a pagar su apoyo de Prospera ahí va a estar un personal del seguro popular recepcionando documentos ¿Alguna invitación del pueblo de Taxco y hasta donde llegue nuestro señal para que se acerquen a reafiliarse? Si es que ya van a caducar su... Pues lo más importante, que tome conciencia porque su salud es de vital importancia ya que si viene a atención médica, ya sea aquí en el hospital o en cualquier centro de salud y su póliza está vencida, claro que lo van a atender pero va a recibir o van a pedirle una aportación por su atención médica por eso es necesario que su póliza esté vigente se la renovamos gratuitamente trayendo todos los requisitos y se la damos por tres años Bueno, muchas gracias, Solvino Gracias, Usted Ya escucharon la invitación que hace el licenciado Oliver Morales encargado del módulo del seguro popular del hospital regional Adolfo Prieto para que pasen a reafiliarse nuevamente y actualizar su póliza para la imagen informativa de Taxco, Francisco Obay Amigos, vengan a la visión, muy buenas noches, vengan todos ustedes nos encontramos con un grupo de aficionados a las vivas rayadas de El Guadalajara y aquí estamos por la calle del Burtejo Amigos, vengan a la visión, muy buenas noches, vengan todos ustedes Así están festejando, después de haberle ganado a los zorros del Atlas un costar cero Y en esos años Es la euforia amigos de Landavisión que se está viviendo este día domingo aquí en la calle del Huisteco por el triunfo de las chivas reales del Guadalajara contra el equipo de León en donde el equipo de las chivas se impuso señoras y señores cabe señalar que con este triunfo las chivas están en liderazgo prácticamente general y bueno aquí tenemos a un encargado de esta porra de las chivas en donde nos están comentando amigos de Landavisión que van a donde quiera, son seguidores 100% fieles de las chivas ¿Cuál es su nombre? Lider ¿Qué nos comenta si estás contento por el liderato de las chivas? Estamos contentos porque ya líderes a callar bocas y pues se viene chivas campeón y en mi tiro nos vamos a Puebla a la final de la Copa MX y será una Copa Mulera o lo que digan todos, pero se juega medio pase para la Copa Libertadores y pues vamos por la sesión a la Copa Libertadores ¿Nada más va su grupo de aficionados, su porra o va gente de TASCO y hacen excesa la invitación? No, ahora sí queda toda gente que se quiera unir con nosotros, nosotros vamos a cualquier rado que nos vaya También está otro encargado aquí de la porra chivas, adelante ¿cuál es su nombre? Miguel, Miguel Vicario, está invitación abierta para cualquier integrante que se quiera unir a nuestra familia La verdad es un ambiente bien chingón y pues la invitación está abierta Nos vamos primero a la Copa MX, a la final para ganar y que un equipo 100% mexicano representa México en un torneo internacional que es de suma importancia La invitación está abierta, somos una familia, la banda de Chivas TASCO Amigos de Landavision ya escucharon la invitación para la próxima final, torneo Copa MX Las Chivas contra el Puebla de Cuauhtémoc Blanco Y bueno, ahora sí a festejar que se escuche el tambor muchachos El triunfo de la Chivas, el equipo de la Chivas ¡Chivas! 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 El chiverío no daba nada, por ellos, bueno, los antichivistas de que se iban a ir a la primera división de ascenso jamás Ya están lidereando y están en la final de la Copa MX El rebaño sagrado es 100% de México Desde la calle del Gusteco regresamos, cámaras y micrófonos A los estudios que tengan unos felices ¡Es bueno! Siguiendo con más de las noticias del Estado Público Diario 21 Realiza la Universidad Autónoma de Guerrero Encuestas para conocer postura de candidatos a la gubernatura La Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero Inició los levantamientos de 143 muestras en Iguala Para conocer el posicionamiento de los candidatos a la gubernatura de Guerrero Que participan en la elección constitucional del próximo 7 de junio Los alumnos de la Unidad Académica de Matemáticas Campus Acapulco Informaron que en Iguala y Taxco se están levantando encuestas de los candidatos De las coaliciones PRI, Partido Verde Ecologista de México, PRD, PT Así como del PAN, PANAL y Morena Para conocer el grado de aceptación que tiene cada uno de estos Los encuestadores en una de sus preguntas refieren Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Guerrero ¿Por cuál candidato y partido votaría? En el 2015 elegiremos al próximo gobernador de Guerrero ¿A usted quién le gustaría que fuera el próximo gobernador? La encuesta es para medir el posicionamiento a los candidatos a gobernador de Guerrero Y qué posibilidades tiene uno sobre el otro de ganar la elección Estamos designados 7 encuestadores para Iguala Y una cantidad similar para Taxco Dijo uno de los encuestadores Asimismo, agregó que los resultados Los estará dando la unidad académica de matemáticas Campus Acapulco Dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero Una vez que se haga el concentrado de las muestras Sobre quién tiene el mejor posicionamiento en la entidad guerrerense Eso ha sido todo por hoy Pase una bonita noche Descanse Y deseo que el día de mañana le vaya muy bien en todo lo que realice Linda noche Hasta la próxima Amén